Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un gran gusto estar aquí participando en el primer congreso virtual de educación musical Formedem 2020. Quiero agradecer enormemente a la maestra Alina Mijangos por la invitación. Maestra, muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí con todos ustedes. Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy es música y discapacidad visual, una alternativa para la educación musical. Les voy a mostrar una escritura que desarrollé y algunos ejercicios didácticos que me han servido para enseñar a esta población. Bueno, primero quiero hacerles unas preguntas. ¿Sabemos quiénes son las personas con discapacidad visual? Bueno, son aquellas personas que cuentan con una pérdida total o parcial de la vista. ¿A qué me refiero? Que aún pueden ver un poco o simplemente ya no ver. Se clasifica regularmente en baja visión o ceguera. La baja visión se refiere a que cuando aún con el uso de aparatos externos como lentes, lupas, etc., ya se les dificulta la lectura, ver televisión, distinguir rostros, etc. La ceguera puede ser total o parcial, que quiere decir esto, que son personas que ya no perciben luz, ya no ven absolutamente, o algunas con algunos restos visuales. Esas son las dos clasificaciones más principales de la discapacidad visual. También quiero mencionarles que a veces como sociedad cometemos grandes errores al dirigirnos a esta población. ¿Por qué? Porque vemos a una persona ciega en la calle y ¿qué decimos? Mira un cieguito, pobrecito, pobre cieguito, mira un angelito. Y son términos peyorativos. Entonces, la manera correcta y formal es personas con discapacidad visual o personas ciegas. Estos términos no son ofensivos para ellos, pero más adelante, cuando ya se les conoce, simplemente debemos llamarles por su nombre. Bueno, considero que es importante saber esto. Otro dato que quiero mencionarles es que regularmente tenemos una idea errónea, ya que creemos que por ser personas con discapacidad no pueden hacer las mismas actividades que nosotros. Y hay personas con discapacidad visual que tienen su licenciatura, una maestría, un doctorado, tienen familia, tienen hijos, pueden cocinar, pueden lavar y hacer todas las actividades que nosotros realizamos. Pero creemos que porque tienen la falta de visión, no pueden hacer estas actividades. Ese es un error muy grande. En términos de muchas personas ciegas, lo que dicen es, puedo hacer lo mismo que tú, a excepción de ver. Entonces, para que tomemos un poquito en cuenta. Bien, quiero hacerles unas cuantas preguntas antes de entrar directo al tema. Y son las siguientes. ¿Ustedes conocen el sistema braille? A lo mejor dijeron, pues he escuchado en tal braille, sé que se escribe. Bueno, el sistema braille es el sistema de lectoescritura en relieve creado por los braille. Es la forma como las personas ciegas pueden escribir, pueden hacer operaciones matemáticas, etc. Bueno, sé braille o no sé braille. Otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen la musicografía braille? A lo mejor nunca he escuchado ese término, o lo he escuchado, pero no sé de qué trata. Bueno, este sistema es la forma de plasmar la música en relieve, de igual forma por Luis Braille. Es así como las personas ciegas pueden aprender música a través del texto. Bueno, y la última pregunta que considero aún más importante es, ¿ustedes como maestros cuántos alumnos con discapacidad visual han tenido en sus aulas o en sus clases particulares? A lo mejor sin dudar dijeron ninguno, uno, dos, tres, o de igual manera ya trabajan con esta población. Si dijeron que no, ¿por qué? Porque a lo mejor en la escuela donde trabajo no se oferta una convocatoria donde se le incluya a esta población, donde se les permita aprender música. ¿Por qué? Porque a lo mejor los docentes no están capacitados. Otra puede ser porque yo no me siento preparado para atender a esta población. A lo mejor no me interesa simplemente trabajar con la discapacidad, yo quiero trabajar en el aula regular. Pero que no nos interese no quiere decir que no nos va a llegar un alumno con discapacidad visual. Puede ser que más adelante nos llegue y estamos preparados para atenderlo. Bueno, estas preguntas considero que son importantes. ¿Por qué? Porque si nos llega un alumno a nuestro salón y no sabemos cómo atenderlos, no vamos a tener un buen desarrollo con este chico. También quiero comentarles que a través de estas preguntas que me formule a mí mismo fue como desarrollé una escritura. ¿Por qué? Porque yo no conocía el braille, la musicografía braille. En Oaxaca ese término prácticamente no existe, la musicografía braille. ¿Por qué? Porque no hay materiales, no hay maestros capacitados para enseñar este sistema de escribir la música. Bueno, ahora, también de qué parto para escribir y hacer mis indicaciones para mi notación musical. Les voy a contar un poquito de mi antecedente, cómo empiezo a trabajar con esta población. Bueno, en el 2012, al salir de Bellas Artes de la Facultad de Música, empiezo a trabajar en mi primera escuela, una escuela primaria, atiendo los seis grupos, una hora a la semana. En el grupo de sexto año, de quinto año, perdón, se encuentra una chica con discapacidad visual, con baja visión. Ya no distinguía, solo se guiaba por la voz, por el tacto y por algunas siluetas que lograba percibir. Bueno, ¿qué pasa? Yo al ser recién egresado no llevaba mucha experiencia, no tenía materiales, herramientas suficientes para atender al aula regular. Hice mi serie de planeaciones, pero al llegar en el quinto año, encuentro a esta chica. Entonces, ¿qué pasa? Mis planeaciones no sirven. ¿Por qué? Porque tengo una chica con discapacidad visual. Nunca me imaginé que en mi primera escuela me fuera a pasar esto, a no estar preparado para atender a esta población. Bueno, ¿qué hice yo como docente? A esta alumna prácticamente le decía yo, pues espérame, ahorita te atiendo. Y pues es un error muy grande que cometí. Bueno, así fue avanzando el ciclo escolar. En algunas actividades donde participaba era cuando teníamos que cantar. Para mí era más sencillo incluirla en esas actividades. Pero no era lo correcto porque en las demás no podía participar, por mi falta de herramientas, materiales y experiencia. Es así como decido concluir el ciclo escolar, decido seguirme preparando, seguir estudiando. Voy conociendo nuevos métodos, nuevos maestros, nuevas herramientas. Y decido crear una propia. ¿Por qué? Porque así va a ser más fácil para mí enseñarlo y compartirlo con los demás docentes para que cuando les pase la misma situación que a mí, ya tengan un material físico, un material en relieve y en tinta para poder utilizarlo dentro y fuera de su aula regular. También me basé en entrevistas que realicé a personas ciegas, tomé sus experiencias. Y de ahí fue como partí para desarrollar mi escritura, la cual se llama cuadrofonía musical. También decido hacer una serie de ejercicios didácticos. ¿Para qué? Para que si en tu aula de clases llega un chico ciego, estás trabajando con 20 alumnos, él pueda incluirse para que las actividades que realices sean funcionales tanto como para uno, como para el resto de la población. Bueno, dicho esto, ahora les quiero compartir pantalla acerca de la cuadrofonía musical. Bueno, ya se vemos nuestro tema, música y discapacidad visual, una alternativa para la educación musical. La cuadrofonía musical se basa a partir de un cuadrado, es de ahí donde surge el nombre. Lo voy a ir describiendo un poco por si alguna persona con discapacidad visual está conectada ahorita en la transmisión y pueda comprender un poco de lo que estamos hablando. Bueno, en imagen se ve un cuadrado y por arriba el texto figura matriz. ¿Cómo se numera? Decido colocarle números a las líneas para hacerlo más fácil de enseñar. La línea vertical del lado izquierdo se va a llamar lado 1, línea 1. La línea horizontal por debajo, línea 2. La línea vertical del lado derecho, línea 3. Y por último, la línea horizontal por arriba del cuadrado, línea 4. Esto es para facilitarnos a la hora de que se explique. En la siguiente diapositiva se ve la primera nota, la nota 2. Se ocupa la línea 1, es decir, la línea vertical del lado izquierdo. Esa es la nota 2. La nota re se ocupa la línea 1 y 2, línea vertical del lado izquierdo, y línea horizontal por debajo. La línea mi, es línea 1, la nota mi, perdón, es línea 1, 2 y 3. La nota fa, 1, 2, 3 y 4, y es así como se ha completado el cuadrado. Para la nota so, se utiliza la línea 1, 3 y 4. Para la nota la, la línea 1 y 4. Y finalmente, para la nota si, se ocupa la línea 2. Quedando de la siguiente manera. En la siguiente diapositiva, se ven las siete notas principales de la cuadrofonía. Do, re, mi, fa, sol, la, si. En cuadrofonía y por debajo del texto, el nombre de cada nota. Para la nota do y la nota si, se utiliza únicamente una línea. Para la nota re y la, se utilizan dos líneas. Para la nota mi y sol, se ocupan tres líneas. Y finalmente, para la nota fa, cuatro líneas. De esta manera es como obtenemos las siete principales notas de la cuadrofonía musical. Bueno, pero ¿qué pasa? Se fueron agregando nuevos elementos. Ahora cuenta con ocho puntos para poder escribir octavas y alteraciones y además figuras rítmicas. Del lado de la línea 1, están tres puntitos en vertical, del lado izquierdo. En la línea 3, es decir, la vertical del lado derecho, se encuentran otros tres puntos. Por arriba de la línea 4, un punto. Y por debajo de la línea 2, otro punto. ¿Para qué sirven? Los puntos de la izquierda y de la derecha, es decir, en la línea 1 y 3, nos sirven para escribir las octavas. Si yo escribo un punto a la izquierda, lo relleno, va a ser una octava más grave. Si coloco dos puntos, relleno dos puntos, dos octavas graves. Lo mismo pasa del lado derecho. En imagen se ve un fa. Ese es mi fa central. Fa en el primer espacio del pentagrama. ¿Qué pasa si coloco un punto a la derecha? Sube una octava. Si coloco dos puntos, sube dos octavas. Bueno, los puntos de arriba y de abajo, ¿para qué sirven? Son alteraciones. El de arriba me indica un sostenido, es decir, asciende medio tono. El bemol está por debajo de la línea 2, se rellena el punto, desciende medio tono. Bueno, hasta aquí a lo mejor se preguntarán, pues, ¿esto cómo me va a servir con un chico ciego? Si está en tinta, está en papel. Bueno, primero los prototipos fueron en tinta y se logró concretar para crear regletas en físico y poder escribir en relieve. Más adelante les voy a presentar esta escritura en relieve y los materiales que se utilizan. Bueno, es así como tenemos las octavas graves, octavas agudas, sostenidos y bemoles. Bueno, en la siguiente diapositiva se ve una plantilla. ¿Esto para qué me sirve? Si yo estoy trabajando con mi grupo regular y se inscribe un chico ciego, yo ya estoy trabajando en la cuadrofonía. En esta plantilla es como si fuera nuestro cuaderno pautado. Hay renglones con las cuadrículas y los puntos de alteración u octavas. ¿Qué pasa? Estoy dando mi clase, empiezo a dictar la nota do, re, mi. Los chicos visuales escriben sobre su plantilla la nota do, re y mi con su plumón o pluma. El chico ciego lo hará con su regleta, empezar a escribir do, re, mi. ¿Por qué he decidido utilizar esta escritura? Regularmente no enseño el solfeo en mi salón de clases. ¿Por qué? No es que esté en contra de él. Pero una de las ventajas de la cuadrofonía es que se avanza más rápido. Al ser elementos tan sencillos, los chicos lo memorizan más rápido. Y estoy pensando a futuro en que algún día pueda llegar un chico con discapacidad visual y no tengamos que trabajar dos escrituras. ¿Por qué? Si estoy trabajando el solfeo y de repente llega un chico ciego, tengo que trabajar cuadrofonía con él. Bueno, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si tenemos que trabajar en equipo? El chico ciego no va a poder entender las palabras que utiliza el chico visual. Por ejemplo, si está diciendo tercera línea, cuarto espacio, línea adicional, son términos que él no va a conocer. Y si el chico ciego empieza a decir tres líneas, línea vertical, línea horizontal, el chico visual tampoco va a comprender. Entonces, por eso decido utilizar una sola escritura para que a la hora que trabajen en pareja o en equipos, todos puedan comprender el mismo sistema. Ahora, esta escritura fue pensada ¿por qué? Porque, como ya mencioné al inicio, muchas personas con discapacidad visual no conocen la musicografía. Muchos maestros no lo conocen y hasta incluso muchas personas con discapacidad visual no conocen el sistema Braille. Ya sea por venir de comunidades lejanas, por ser personas de escasos recursos o simplemente no tuvieron la oportunidad de aprender esta forma de plasmar las letras. Es por eso que decido crear la cuadrofonía y diferentes elementos pensando en diferentes situaciones. En la siguiente diapositiva se ve el solfeo, el sistema tradicional y la cuadrofonía. En el primer renglón se ve el pentagrama, la clave de sol, con todos sus elementos que lo comprenden, las líneas y los espacios. Está la nota de do, re, mi, fa, sol, la, si. Por debajo del pentagrama se encuentra la cuadrofonía. Do, re, mi, fa, sol, la, si. El sistema tradicional es ascendente o descendente. Esto es lo que nos da la altura de sonido grave o agudo. Entre más suba, más aguda. Entre más baje, más grave. La cuadrofonía en todo momento va a ser lineal. Esta escritura es lineal. ¿Qué pasa si tengo una octava? En el pentagrama subo ascendiendo, una octava más aguda. En la cuadrofonía musical simplemente agrego un punto. Son mis mismas siete notas, pero coloco un punto a la derecha que quiere decir que estoy ascendiendo. Si subo otra octava a partir del do central, en el solfeo sigue ascendiendo. Empiezan a agregarse líneas adicionales que están fuera del pentagrama. En la cuadrofonía siguen siendo las mismas siete notas, pero ahora con dos puntos. ¿Qué pasa si llega una tercera octava? En cuadrofonía musical es la misma línea de do y tres puntos. Entonces, aquí estoy en do. Si quiero una octava arriba, coloco el do con un punto. Si quiero dos octavas arriba del do central, coloco el símbolo de do, es decir, la línea uno y dos puntos. Si quiero tres octavas a partir del do central, uno, dos, tres, coloco la línea do y los tres puntos. Por eso mencionaba que es un poco más básica, más simple, porque siempre utilizaré una línea para la nota do, sea una octava aguda, dos octavas, o octavas graves. En la siguiente sida positiva se ve un do en diferentes índices. Se ve el pentagrama, la clave de fa, tres notas do en diferentes alturas, la clave de sol después y tres notas do en diferentes alturas. Si partimos de la clave de sol, el do central es una línea en cuadrofonía. Una octava arriba es la misma línea con un punto. Dos octavas a partir del do central, la línea do y dos puntos. En el solfeo tradicional, sistema occidental, hay que ir ascendiendo. ¿Qué pasa si me voy para abajo en el do central? Coloco un punto por debajo, si quiero una octava más grave. Si quiero dos octavas más grave, coloco dos puntos del lado izquierdo. A lo mejor aquí les causa una duda por qué el punto está separado del lado derecho. Si pueden observar, para las octavas agudas, el punto está separado del anotador, porque debemos recordar que nuestra figura principal es un cuadrado y las plantillas ya vienen marcadas con el cuadrado y la regleta de igual manera. Y en cambio, de manera ascendente, el punto va del lado izquierdo pegado a la línea 1. De este lado, el punto va pegado a la línea 3 del cuadrado. Es por eso que se deja el espacio. Bueno, antes de crear la escritura, también se crearon ejercicios didácticos. En imagen se ve un taller que impartí en el Museo Infantil de Oaxaca. Hay dos chicos de aproximadamente 12, 13 años y un adolescente de 17 años. Ahí también me voy yo en la imagen dando el taller. Estamos utilizando canicas y unos tableros. El tablero es un escurridor de trastes que encontré. Lo vi, me gustó. Tiene puntos donde se podían colocar las canicas. Entonces, lo adquirí y lo corté creando tiras para que cada alumno tuviera un renglón donde colocar sus canicas. Las actividades son muy simples. Veíamos dictados auditivos, grave-agudo, corto-largo. Por ejemplo, si yo tocaba un sonido grave, los chicos tenían que colocar una canica en su primer puntito. Si tocaba un sonido agudo, una canica con otra textura. Y es así como iban memorizando primero dos notas, luego lo íbamos ampliando a 3, 4, 5, 6. Entonces, y era así como ellos iban aprendiendo y desarrollando la memoria. Podíamos tener sonidos cortos, sonidos largos, sonidos agudos, sonidos graves, sonidos fuertes, sonidos suaves. Entonces, es así como los chicos aprendían un poco de música de manera más didáctica. En la siguiente diapositiva se ven dos imágenes. Del lado izquierdo estaban unos chicos explorando instrumentos de percusión. Fue un taller en la Ciudad de México. Aquí había chicos que sabían música, cantaban súper bien, tocaban súper bien. Había chicos que jamás habían tenido un acercamiento a la música. Y las actividades eran pensadas también en eso, en que sepas o no sepas música, pudieras hacer una actividad donde te divirtieras. Conociera la música desde otra perspectiva. En este caso, las actividades consistían en escuchar instrumentos y desarrollar cierto movimiento con el cuerpo. Si yo tocaba un sonido grave, ellos levantaban la mano derecha. Si tocaba un sonido agudo, levantaban la mano izquierda. Y también, ¿qué fue después? Se fueron ampliando los sonidos. Ya no eran dos, ya eran cuatro, seis u ocho para ampliar la memoria. En la siguiente diapositiva se ven una serie de personas de pie. Hay niños de aproximadamente tres años, cuatro años, doce años, quince, mamás, papás trabajando, chicos que ya saben música, chicos que no saben música. Hay personas ciegas y personas visuales. Aquí, en esta actividad, todos usaron vendas. Es una de mis fotos favoritas hasta que se ve en imagen. Todos están de pie y con los ojos vendados. Aquí quiero mencionar algo importante. Al pasar las vendas, una de las chicas que era ciega total, me dice, yo no necesito la venda porque yo no veo. Mi respuesta fue la siguiente, no importa, aquí todos vamos a trabajar por igual. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que lo más común es que yo le hubiera dado la venda nada más a las personas que ven. Pero si podemos observar la imagen, no sabemos quién es una persona ciega y quién es una persona visual. Eso es lo bonito, lo interesante que debemos aplicar. No etiquetar, tú como eres ciego, no necesitas venda. Tú como eres visual, tápate los ojos. En esta actividad simplemente hay personas trabajando. En esta actividad estaban de pie, ocupábamos los pies izquierdo, derecho, para sonido grave agudo y a veces yo tocaba los dos sonidos al mismo tiempo, el grave y el agudo. ¿Qué pasaba? Que tenían que brincar. Entonces, fue una actividad donde los chicos se divirtieron desde otra perspectiva de la música. Bueno, pasando a lo formal, en esta imagen ya se ve un chico leyendo la cuadrofonía musical. En sus manos tiene un tablero con una simbología para batería en bajo relieve. Esto fue creado con un punzón que quema la madera, un pirógrafo. ¿Qué hice con esto? Se calienta la punta y fue como empecé a escribir líneas y símbolos para que los pudiera ir leyendo en bajo relieve. Él iba conmigo a aprender batería, pero como iba únicamente una vez a la semana, se llevaba su material en físico para poder repasar en casa. De esta manera, él podía leer con texturas en casa para ir avanzando y a la hora de regresar a clase tuviera un avance y no se tuviera que esperar hasta la siguiente semana para trabajar nuevamente. Bueno, otros talleres que se han impartido han sido este, que este fue en la Facultad de Villas Artes de Oaxaca a los chicos de la instructoría en música y licenciatura en educación musical. Fue un taller donde aprendieron diferentes estrategias para enseñar música a chicos ciegos. En esta imagen están todos con los ojos vendados, tienen palillos, tienen instrumentos de percusión y aprendieron la cuadrofonía musical con estos elementos, los palillos. ¿Por qué? Tú como maestro a lo mejor estás trabajando en una comunidad lejana donde no hay recursos, donde no tienen los chicos ciegos un conocimiento del braille o simplemente no se puede adquirir una regleta y un punzón. ¿Qué pasa? La cuadrofonía musical se puede hacer con cualquier material de fácil acceso. En este caso utilizamos palillos y ellos escribían las líneas de las notas con este material. Simplemente utilizamos papel, pegamento y los palillos. Yo dictaba cierta nota y ellos tenían que escribirla con sus palillos en relieve. Si tú estás en una comunidad puedes adquirir los palillos, reconectar palitos, utilizar plastilina, pegamento con tierra, etcétera y adaptarlo para que el chico ciego pueda también sentir texturas y sobre todo aprender la notación musical. Tiene un tamaño estándar la cuadrofonía que más adelante les voy a mostrar pero no pasa nada si tú lo aprendes o lo enseñas con materiales más largos como en este caso los palillos son más largos de lo que se escribe con la regleta. En esa actividad los chicos pues aprendieron a escribir la cuadrofonía y a emplearla. En esta siguiente diapositiva está un pequeñín de aproximadamente cinco años fue un taller en la biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México hubo papás, mamás, chicos ciegos, chicos visuales y aprendieron la cuadrofonía musical. Aquí se ve en imagen un niño sosteniendo la hoja en blanco tiene tres renglones por arriba tiene la figura matriz el cuadrado en el segundo renglón tiene la nota Do, Re, Mi y Fa en el tercer renglón tiene la nota Sol La y Si fue así como estos chicos pudieron trabajar en familia con parejas o con sus amigos y aprendieron una forma nueva este chico todavía no aprendía Braille por su corta edad apenas iba a comenzar a aprender este sistema pero fue interesante porque pues a los papás les sirvió para que él pudiera conocer mientras una escritura que les sirviera para conocer y aprender cómo escribir la música Bueno pasando a la parte más formal ya dijimos que se puede crear con materiales que tú consideres o que tengas en tu entorno pero también existen las regletas fue un trabajo muy difícil llegar a este resultado ¿por qué? porque se tuvieron que hacer muchas medidas trabajé en papel saqué medidas iba haciendo estándares de regletas unas pequeñas unas más grandes para que el cuadrado pudiera ser de forma funcional tanto para el maestro como para el alumno lo pensé en diferentes formas en imagen se ven 20 regletas cada regleta tiene 3 renglones de 11 cuadrículas y 2 regletas individuales ¿para qué? para que cuando yo escriba en braille sobre esta escritura y necesite escribir una indicación de la cuadrofonía pueda hacerlo por debajo bueno ¿qué pasa? antes de llegar a este resultado tuve que trabajar hacer anotaciones muchas regletas no me funcionaron no sirvieron porque el cuadro era muy grande o era muy pequeño o también las líneas eran muy delgadas y el punzón no lograba bajar o marcar la hoja entonces muchas regletas se echaron a perder no fueron funcionales otras atravesaba el papel otras no marcaba el papel tuve que buscar también diferentes tipos de papel para poder plasmarlo hasta llegar a este resultado estas regletas están pensadas para que tú como maestro visual si tu checo ciego está escribiendo en cuadrofonía musical puedas comprender lo que está escribiendo es decir si tú no sabes braille y tu alumno sí tenemos un problema si tú sabes braille como maestro y tu alumno no también tenemos un problema porque no van a poder escribir de la misma forma si alguno de los dos sabe cuadrofonía lo mismo y en este caso al enseñar la cuadrofonía el chico lo va a escribir en relieve y tú a la hora de leer su ejercicio vas a comprenderlo por el tamaño que tiene cada cuadro mide cada línea mide 7 milímetros y se puede ver para las personas visuales un maestro ciego también lo puede percibir con el tacto y un chico ciego sepa o no sepa braille lo puede percibir también fue pensado en personas que pueden perder la vista posteriormente es decir si tengo un chico de 15 años y pierde la vista a esa edad no tiene a lo mejor tan desarrollado el tacto y con estas líneas de la cuadrofonía va a ser un poco más fácil de aprenderlo por el tamaño de cada cuadrado bueno en la siguiente imagen se ve la regleta una regleta en color negro consta de dos partes la base y la parte superior en la parte inferior se ve la cuadrofonía en bajo relieve un cuadro con sus ocho puntos la parte superior está perforada en su totalidad para marcar con el punzón se utiliza de igual manera que la regleta braille es decir colocamos una hoja por el medio se escribe de derecha a izquierda y se marcan bajo relieve y a la hora de voltear queda el relieve más adelante les mostraré un pequeño vídeo bueno esta es la regleta la más funcional en esta ya se pueden escribir figuras rítmicas en notación musical octavas también existen las figuras rítmicas fueron desarrolladas y pensadas principalmente en el sistema de la numeración maya un punto vale uno dos puntos dos tres puntos tres cuatro puntos cuatro una línea cinco una línea y punto seis todo esto en la numeración maya también me baso en la clave morse al ser igual puntos y líneas decido basarme en estas dos escrituras para crear mis símbolos de notación y de figuras rítmicas en mi escritura una línea horizontal vale dos tiempos un simple punto vale uno qué pasa si combino una línea y un punto me da como resultado tres es decir una blanca con puntillo dos líneas valen cuatro que es igual a una redonda un puntito vale uno que es igual a una negra es así como creo mis figuras rítmicas en la siguiente diapositiva se ve la escritura en relieve está una hoja en papel una regleta y un punzón esta regleta solo es de puros cuadrados ¿por qué? porque los chicos primero empiezan conociendo la notación musical aquí todavía no ven octavas o alteraciones en la imagen se ve en relieve la notación do, re, mi, fa, sol, la, la, si, la, sol etc. en relieve por debajo de la regleta este es en color transparente y el punzón que es el mismo que se utiliza para el braille en la siguiente diapositiva se muestra cómo se ve en bajo relieve se escribe de derecha a izquierda para crear el bajo relieve ir sumiendo la hoja en otras palabras con la notación que queramos la indicación ese es un ejercicio rítmico y a la hora de voltear nuestra hoja nos queda el relieve y ya se puede leer de izquierda a derecha este es mi símbolo de cuatro cuartos adelante se ven las líneas que les mencionaba de el sistema maya y clave morse pero adaptado a la cuadrofonía musical en el sistema maya dos líneas vale 10 aquí cada línea vale 2 entonces 2 y 2 me da como resultado 4 o igual a una redonda o a un entero como lo quieran llamar una línea vale 2 otra línea 2 también tenemos el símbolo de silencio cualquier símbolo musical rítmico si le coloco un punto por debajo automáticamente lo vuelve en silencio en este caso tengo uno de dos tiempos otro de dos tiempos con un punto abajo que quiere decir que ese de dos tiempos es en silencio acá hay otro dos en silencio acá hay cuatro en silencio porque tiene el punto por debajo acá hay cuatro puntos que quiere decir que son cuatro negras otra línea etcétera a la hora de terminar mi lección coloco tres puntos verticales para indicar que termine puedo colocar uno o dos líneas verticales se muestra otra lección rítmica acá hay dos negras acá hay una negra en silencio con el punto por debajo acá hay otra blanca o dos tiempos con un silencio después una negra bueno estas son las figuras rítmicas ahora ya la notación del do remifasol así escribimos primero un bajo relieve en esta diapositiva diapositiva está escrito en bajo relieve algunas notas de la cuadrofonía musical de igual manera escribo de derecha a izquierda y queda el bajo relieve y al voltearlo me queda el relieve en mi imagen se ve un do un si con un punto a la izquierda este como es mi do central este si quiere decir que es abajo del do central luego hay un do con una octava a la derecha un si un do con una octava a la derecha etcétera para terminar mi lección coloco dos líneas verticales con tres puntitos cada uno indicando que terminé este ejercicio solo es de lectura aún no lleva clave pero tenemos el símbolo de clave de sol fa do podemos escribir aquí la clave de fa al inicio clave de sol dependiendo de lo que queramos leer bueno en esta siguiente diapositiva se muestra la cuadrofonía musical y braille ¿por qué? mencioné que esta escritura es pensada para maestros o chicos que no sepan braille pero también está pensado para población que sepa braille entonces estoy haciendo una guía didáctica en tinta para los maestros para educadores musicales y estoy trabajando en la adaptación para que un maestro ciego también lo pueda tener o el chico ciego que sepa braille pueda llevarse a casa a su guía y poder leer se ve la notación do re mi fa sol así por debajo se ve en braille dice octavas entre paréntesis una entonces el chico que sabe braille o el maestro que sabe braille lo puede leer y ya sabe que lo que viene abajo son las notas en octavas está do con el punto re con el punto etcétera en el siguiente reglón dice octavas y entre paréntesis dos que quiere decir que ahora voy a leer dos octavas entonces el maestro ciego ya lo pudo leer y al sentir el relieve con dos puntos va a comprender el ejercicio esta es la intención también de la cuadrofonía que lo pueda tener un maestro visual un maestro ciego un alumno visual o un alumno ciego ya sea en tinta o en braille bueno estas son las diapositivas que les quería mostrar acerca de esta escritura ahora les voy a mostrar un video de cómo se escribe a lo mejor nunca ha tenido la oportunidad de utilizar una regleta no conozco la regleta braille o no sé simplemente cómo se emplea les voy a mostrar un pequeño video que grabé para ustedes y se las voy a ir describiendo bueno en imagen se ve un punzón una regleta y el papel el punzón es el mismo de braille ustedes deciden con cuál se adaptan se acomodan a mí me gusta utilizar más este el de apoyo el de orejita pero pueden utilizarlo con el que deseen entonces necesitamos un punzón la regleta de cuadrofonía que consta de dos partes superior e inferior y una hoja opalina yo utilizo un gramaje más alto es decir un papel más grueso ¿por qué? porque a la hora de correr mi punzón perforaba la hoja entonces decido utilizar uno más grueso para que pueda correr mi punzón y no se rompa bueno la misma función del braille coloco la base de la regleta posteriormente la hoja encima y finalmente la parte superior de la regleta lo alineo para que puedan crear mis símbolos y se puedan escribir de manera correcta una vez alineado tomo el punzón y escribo de derecha a izquierda estoy marcando la anotación aquí hay algo importante debo pensar en espejo si mi nota do era la línea 1 es decir la vertical de la izquierda en la regleta debo escribirlo del lado derecho línea 3 igual a las demás notas se deben pensar al revés si podemos observar se ve la nota do remifasol así pero invertidas están con otra orientación está el bajo relieve y a la hora de voltearlo me queda el relieve como indiqué fue pensado para que uno como maestro pueda leerlo el alumno ciego o visual también el maestro a la hora de revisar el chico ciego pueda leerlo bueno estas son las diapositivas y el video que quería mostrarles de la cuadrofonía musical es para mí un gran gusto estar compartiendo mis experiencias fue un trabajo largo aún sigue desarrollándose también quiero mencionar y aclarar que la cuadrofonía musical no busca competir contra la musicografía braille no busca sustituirlo al contrario busca que sea una alternativa para cuando tú como maestro no sepas braille o musicografía o tu alumno estés trabajando en una comunidad lejana entonces busca hacer una alternativa a esa problemática que no cuentes con los materiales para enseñar a tu chico con discapacidad visual de esta manera tú podrás enseñarle de manera correcta de tal manera que tu alumno pueda aprender pueda ser parte del grupo además al entrevistar a las personas ciegas de Oaxaca pues muchos ni siquiera tienen estudios de braille mucho menos de musicografía es por eso que decido crear algo alterno que puedan aprender y por ejemplo estos músicos ciegos de las calles puedan escribir la cuadrofonía y llevárselo a casa y practicar sus canciones escribir su notación por si más adelante no sé en cinco o seis meses se les olvida una canción saquen su papel físico y puedan leer la textura y digan ah estas eran las notas que yo tocaba para cierta canción bien también quiero mencionar algo se agregaron el uso de las manos no es lengua de señas pero a veces los chicos no lograban comprender las notas en tinta o se las invertían entonces decidí gracias a una alumna que tuve que no hablaba español emplear las manos entonces para la línea Do para la nota Do ocupábamos el dedo índice vertical este ya saben que era Do cuando yo hacía dedo índice vertical y el pulgar como base me quedaba la nota Re posteriormente agrego lo mismo en espejo coloco índice índice y pulgar pulgar ya me queda Mi entonces tengo Do Re Mi para la nota Fa volteo la punta de mi índice y la punta de mi pulgar se toca ya tengo Fa posteriormente quito el pulgar de la base y me queda Sol es decir línea 1 3 y 4 después quito el índice que está solo y me queda La y finalmente acuesto el Si quedándome de esta manera Do Re Mi Fa Sol La y Si entonces cuando un chico me decía profe ¿cómo la nota Do? los chicos visuales la nota Re y el chico ciego también lo podía hacer o podía hacer las notas de la cuadrofonía bueno entonces se van buscando estrategias también quiero mencionar que tiene su limitante faltan muchos símbolos no tiene tantos símbolos como la musicografía tiene los más básicos los más elementales para incluir al chico ciego en el aula regular una de las intenciones de la cuadrofonía es que se dé a conocer que más adelante pueda ser empleado en escuelas de música en casas de cultura en talleres y se empieza a ofertar que los maestros estén preparados y se oferten en estas instituciones la convocatoria para que los chicos ciegos puedan aprender ya sea guitarra piano etcétera para que todo maestro de facultad de música esté preparado para cuando les llegue un alumno con discapacidad visual eso sería todo de mi parte no me queda más que agradecerles por su tiempo por estar observando este video escuchando este video si tienen dudas se las podemos contestar si quieren leer mi tesis donde hablo sobre esta escritura la pueden buscar como la educación musical como herramienta inclusiva propuesta didáctica para la discapacidad visual la pueden encontrar en la página de la UB directamente entran a Google ya la pueden descargar gratuitamente ahí hablo sobre cómo inicie todo esto los métodos en los que me basé las metodologías las entrevistas imágenes viene la serie de ejercicios viene la escritura más desarrollada más explicada pero los símbolos rítmicos que vienen se modificaron si consultan esa tesis ya no son los que empleo actualmente para que sepan ese dato pues muchas gracias no me queda más que agradecerle al Formedén y sobre todo a la maestra Alina Mijangos por la invitación maestra muchas gracias me siento muy contento de estar participando cuenta conmigo para lo que necesite y muchas gracias gracias